Hola Scorpio, vamos a empezar con tu tirada para esta semana, pero recuerden por favor que esta es una lectura general, así que solamente tomen los mensajes que resuenan con ustedes y el resto Scorpio simplemente suéltalo al universo. Igualmente les recuerdo por favor que no tengo Facebook, si es que en caso encuentran una página de Facebook a mi nombre es una página falsa, así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado por favor denuncien la página o simplemente comenten para que así las otras personas que entren se vean advertidas. Así que Scorpio, empezamos tu lectura y desde ya salen dos arcanos mayores que están relacionados con Leo y con Géminis, así que yo honestamente creo que aquí puede ser una conexión divina, alma gemela y alma gemela tal vez, pero recuerden que esta semana, estas dos últimas semanas, las energías de la colectiva en general han estado bastante, bastante pesadas, sí, han estado bastante intensas, digamos, porque porque hay algo que se está purgando, una situación, una energía, digamos, de baja vibración que se está purgando fuera de nosotros. Por eso es que nos estamos sintiendo tan, como decir, conflictuados, sí, dentro de nosotros mismos, sin saber exactamente qué hacer, qué pensar, qué sentir. Nos podemos sentir mal, tristes de momento, pero recuerden que también tiene que haber muchísimo la confusión de los planetas y Mercurio todavía sigue en retrogrado. La carta que sale para ti, Scorpio, casi digo Géminis, Scorpio, es la carta del poder, el arcano mayor número 8 que nos está representando a Leo también, sí, alguien que está teniendo el coraje, la valentía, finalmente, ¿de qué? De declarar tal vez el amor. Así que en la base se está quedando la carta que dice armonía, que está representando a los enamorados, que es el arcano mayor que representa Géminis también. Y miren cómo le sigue la carta del sol. Ok, Leo por doble partida, sí, así que algunos de ustedes podrían estar liando con un Leo, pero la carta de los enamorados pues habla de una unión espiritual y de una unión espiritual que se está a punto de volver física, sobre todo por la carta de la fuerza, porque hay alguien que está teniendo el valor de reconocerlo y de actuar en ello también, sí. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien. Ya en la base se está quedando la carta que dice coquetear. Extiende tu energía hacia otras personas. Y miren cómo la carta que sale dice nuevo amor. Una persona nueva está entrando en tus sentimientos románticos. Recuerda, Scorpio, por favor, que cuando sacamos esta carta que nos habla de un nuevo amor y nosotros estamos tratando de manifestar a alguien del pasado, nos están hablando posiblemente y prácticamente de un cambio gigante. Como dije, estas dos últimas semanas que han ocurrido, sobre todo la última semana, ha estado cargada de bastante energía, de baja vibración, digamos, sí. Si ustedes se han estado sintiendo mal, incluso físicamente, por tal vez tener ansiedad, nerviosismo, etcétera, que tengan pánico también, es parte de lo que están purgando. Es decir, hay que tratar, yo sé que es difícil, pero hay que tratar de dejar que todo eso pase. Sí, hay que tratar de no luchar en contra de lo que sentimos, porque prácticamente estamos en un proceso de purgación. Mercurio retrogrado sirve muchísimo para eso también y por eso también que nos trae bastante comunicación, porque se aclaran las ideas. Así que, ¿qué es lo que esta persona está pensando? En la base, antes de cortar la baraja, se vio el nueve de espadas, que el nueve de espadas se repitió muchísimo en el chat en vivo. Obviamente, como dije, estamos terminando de pagar algún tipo de karma, tal vez, en general, en la colectiva, porque hay mucha energía de algo que está terminando, que está llegando a su fin también, ¿sí? ¿Qué es lo que está pensando esta persona, Scorpio, con respecto a ti, con respecto a la conexión? Muy bien. Y la carta que sale, bueno, las cartas que salen es el siete de pentáculos, seis de copas, mucho, mucho. Recuerden que con la carta del sol nos están hablando de mucha nostalgia de por medio. Incluso podría estar recordando, y para muchos, el volver a leer, el releer conversaciones antiguas, porque yo creo acá, honestamente, que la comunicación todavía no ha llegado. Por eso es que nos están hablando de alguien que tiene el valor de comunicarse. Porque, obviamente, Scorpio, tú en tu mente puedes estar pensando, no, yo ya he escuchado eso antes, él o ella no se va a comunicar. Pero es que están cambiando. Por eso es que está la carta de la nueva persona, porque ya no es la misma persona cobarde, digamos, del pasado. Es una persona que ha evolucionado y que ahora está viendo la situación desde una perspectiva bastante, bastante diferente. Sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha nostalgia de por medio. Los sentimientos están a flor de piel. Hay que tratar de no luchar, como dije, en contra de ellos. La sota de oro se queda en la base. Y si se dan cuenta, mi tono de voz está yéndose. Así que la sota de copas es lo que está haciendo que cambie mi tono de voz. Porque la sota de copas es alguien que quiere, o el paje de copas, es alguien que quiere disculparse, sobre todo. Esa persona de verdad que está recordando muchísimo el pasado, puedes incluso, Scorpio, también tu persona estar viendo fotos, videos, o simplemente, como dije, releyendo conversaciones antiguas, dándose cuenta, tal vez, no, cuando uno vuelve a leer una conversación, se puede dar cuenta de ciertos detalles que tal vez se pasó por alto en esos momentos. Porque acá está viviendo de verdad a alguien que está releyendo y se está dando cuenta de los errores que también dijo en los mensajes. Hay mucho arrepentimiento aquí. Mucho arrepentimiento. Hay alguien que puede tener gatos, tal vez, como mascotas. Más de uno, me están diciendo. Seis de bastos. Alguien que aprende la lección finalmente. Alguien que viene, digamos, con una lección aprendida, tratando de obtener algún tipo de reconocimiento para que se den cuenta de que sí se ha hecho un cambio. Tauro, Virgo, Capricornio están presentes también. Géminis, Libra, Acuario, Leo en particular también. Cáncer, Scorpio, Pisces, pero en particular Pisces. ¿Qué es lo que siente esta persona, Scorpio? ¿Qué es lo que siente esta persona? Recuerden que las energías no están tan estables en estos momentos de Mercurio Retrógrado. Por eso es que es importante el no tomar decisiones importantes durante esta época. El no firmar documentación importante. Obviamente, salvo que hay una fecha límite, obviamente, todo siempre está en la Carta de la Torre. Todo siempre está guiado por la Divinidad. Y el As de Espadas. La Torre trae la claridad. La Torre trae la claridad y el nuevo ciclo. La Carta del Mundo se queda en la base. Scorpio, Acuario, Tauro, Leo presente nuevamente también. Cáncer nuevamente también presente. Acá hay un deseo que se quiere volver realidad porque quieren volver a comenzar. Quieren volver a conversar también. Si se dan cuenta, aquí hay alguien que va a pasar, digamos, mejor dicho, esta situación, Scorpio, va a pasar prácticamente del no tener comunicación en absoluto y estar releyendo o viendo fotos antiguas o releyendo conversaciones antiguas, a tener un cara a cara. Porque honestamente, sobre todo teniendo la Carta del Mundo, seguida del Seis de Espadas, seguida del Tres de Bastos, a mí me están hablando de alguien que no quiere hablar contigo por mensajes, alguien que quiere hablar contigo en persona, alguien que quiere ver tus expresiones, alguien que quiere, digamos... Es como si no quisieran darte la oportunidad de que pienses mucho tus respuestas. Es como si quisieran tratar de obtener algo sobre ti, mejor dicho, de obtener algún tipo de interacción sobre ti, pero no quieren hacerlo, digamos, en línea. Quieren tenerte en el frente, digamos, de cierta manera, Scorpio. Tal vez esta persona te conoce muy bien, tal vez sabe que por internet la comunicación no vaya a fluir tan naturalmente como si fuera en persona. Pero el Arcángel Miguel está aquí presente, ¿sí? El Arcángel Miguel está balanceando las emociones, las sensaciones. La energía en Sagitario también se siente bastante presente en tu lectura, Scorpio, sobre todo porque está trayendo bastante claridad. Y acá hay una persona que está teniendo claridad. Y esta claridad le está abriendo la mente a qué? A que se dé cuenta de que lo que siente de verdad no debe ocultarlo, por el contrario, debe mostrarlo, debe ser valiente, debe tener el coraje, digamos, o la valentía, ¿no? De poder demostrar lo que siente tal cual, sin tapujos incluso. La carta del mundo y el seis de copas, el perdón, el seis de espadas, prácticamente es viajes, traslados, movilizaciones, mudanzas también en algunos casos. Aquí ha habido una persona que ha sido bastante egoísta, pero sobre todo también porque se ha dejado llevar por comentarios de terceros, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta quiénes tenemos en nuestro entorno, perdón, Scorpio, porque aquí la carta de la torre es lo que está haciendo que tu persona despierte prácticamente. Y ese es el cambio total. Esa es la renovación total también. Porque acá el mensaje que llega es un mensaje de pedir perdón. Es un mensaje de pedirte disculpas por algo que haya pasado en particular. Porque obviamente, Scorpio, esta persona tiene pánico de alguna manera de que tú vayas a cortarlo o cortarla fuera de tu vida para siempre, ¿sí? Prácticamente. Por eso es que, como dije, estas dos últimas semanas en particular, la última semana ha sido bastante difícil para la colectiva en general. Están habiendo muchos cambios y se siente como si algo estuviera terminando también. Se siente como si hubiera dolor nuevamente. Pero es porque algo está a punto de llegar también, ¿sí? ¿Qué es lo que posiblemente vayan a ser guiados a ser? El cuatro de espadas, más signos de aire, Géminis, Libra, Acuario nuevamente. Cinco de copas, como dije. Esta conversación se va a basar básicamente en lo que esta persona quiere poder disculparse, quiere poder arreglar, solucionar sus errores. Es como que te va a pedir, prácticamente te va a decir, Scorpio, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me creas? Para que me des una oportunidad, para que no dudes nuevamente de mí. Muy bien. Y en la base se está quedando el rey de pentáculos. Uy, muy bien, se cayó. Ahora lo voy a recoger. Seguido del diez de espadas, seguido del siete de bastos y diez de copas, ¿sí? En la base se había quedado como carta principal la carta del rey de pentáculos, que aquí se había caído, y al final sale el ocho de copas. Scorpio, hay algunos de ustedes que les van a dar la espalda a esta energía. Obviamente, recuerden, por favor, que tenemos Libra albedrío. Si en la mente de ustedes está el hecho de perdonar y de disculpar, y de conversar normal, ¿no? Digamos, para poder solucionar todo esto, claro que se puede, porque aquí nos están hablando de una energía de balance. Es decir, esta persona está viniendo con intenciones muy, muy honestas. No hay mentiras de por medio. No hay, digamos, juegos, no hay cartas bajo la manga. Simplemente esta persona que finalmente se quiere dar la oportunidad de que él mismo o ella misma también sea feliz. Y ellos saben que no son felices con nadie más que con ustedes, Scorpio. Como dije, hay arrepentimientos. Arrepentimientos porque esta persona iba y venía de tu vida. Era una energía bastante inconsistente, digamos. Por más que la conexión haya sido súper fuerte, por más de que sean incluso algunos de ustedes almas gemelas, esta persona de verdad que no ha actuado, digamos, conscientemente durante el comienzo de la relación o en general, ¿sí? Es como un vaivén. Y se ha dado cuenta. Y es por eso que se siente, de cierta manera, mucho arrepentimiento, mucho dolor. Es como que piensan tal vez que la oportunidad se les está desvaneciendo de las manos porque ellos también están pasando por esta purga. Pero, Scorpio, la gran diferencia, ¿cuál es? Es que ustedes sí están despiertos. Ustedes entienden por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Porque sienten nervios, pánico, ansiedad. Porque hay momentos, digamos, los momentos torre, las noches oscuras del ano. Ustedes están al tanto de esto. Pero ellos no. Ellos recién están despertando. Por eso es que se les hace más difícil aceptar. Porque no hay nadie que los pueda guiar. Porque no hay nadie que los pueda decir Oye, ¿estás sintiendo esto por tal y cual motivo? Por eso es que la intervención divina es tan importante. Porque son ellos quienes guían a estas personas a que se den cuenta de sus acciones. A que tomen acciones nuevas y a que se transformen también. Como dije, aquí hay alguien que se va a comunicar. Y incluso me muestran a alguien que escribe un mensaje y lo borra. Escribe un mensaje y lo borra. Porque, Scorpio, esta persona se ha dado cuenta que de cierta manera no quiere tener que lidiar con todo esto por medio de, digamos, de mensaje o de llamada. Si quiere que sea todo en persona. Y de verdad que me vuelven a dar el mismo mensaje. Es como que no quisiera darte la chance de que tú pienses mucho una respuesta. Es como que quiere agarrarte desprevenido o desprevenida prácticamente. Así que vamos a ver, Scorpio, qué mensajes tienen tus guías antes de cerrar la lectura. Pueden esperar comunicación en cualquier momento. Honestamente, con ese momento torre, yo creo que sí. Pero va a ser una comunicación que tal vez no sea totalmente balanceada. Por eso, Scorpio, es muy importante usar nuestra intuición. Recuerden que todavía estamos en Mercurio Retrógrado. Muchas personas se van a comunicar todavía con nosotros. Ríndete a lo divino. Esta carta nos está hablando de una luna llena. Y recién hemos tenido la luna llena. Me parece que fue en cáncer. Así que la luna llena en cáncer también nos habla, obviamente, de rendirnos a lo divino. De confiar en la divinidad. Porque este cambio, muy posiblemente, que haya llegado con esa luna llena. Nada está dicho aún. Nada está escrito en piedra. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Estás muy cerca de alcanzar tu objetivo. A ver si es que ahí se puede ver. Si es que ustedes desean, pueden pausar el video para poder traducir esa parte. O ese mensaje. Así que, Scorpio. Dos meses, por favor, para Scorpio. Wow, ok. Salieron tres. No hay problema. Aquí sale febrero. Que puede ser importante. Estamos prácticamente ya terminando enero. Abril también. Agosto también. Sí. Y por último, aquí salió julio. Algunos podrían incluso estar teniendo verano. No necesariamente. Tomen solamente los mensajes. Si es que resuena con ustedes. Recuerden, por favor, Scorpio, también. Que no tengo Facebook. Si es que hay un Facebook activo a mi nombre. Recuerden que es falso. Denúncienlo. Repórtenlo, por favor. Para así evitar que estafen a personas. Así que, por último, los cuantos dices. Muy bien. Y aquí sale la letra B. Puede ser tal vez importante para algunos de ustedes. Aquí sale una pequeña planta también. Una hoja. Tal vez algunos pueden ser vegetarianos, veganos. Simplemente gustarle las plantas, la naturaleza. Sí. Tal vez... Me hablan de peta incluso. Para los que sepan que es defensoría de animales. Me parece cierto. Así que aquí sale un pez. Pisces presente también. Algunos podrían tener acuarios incluso en casa también. Pero este es simplemente también el hecho de nadar con la corriente. No en contra. Es decir, alguien que fluye naturalmente. Por eso es que también nos hablan de estar cerca de alcanzar nuestro objetivo. Sí. Recuerden que la carta de nuevo amor nos habla de un nuevo comienzo. Siempre y cuando que estemos tratando de manifestar a una persona del pasado, la carta de nuevo amor prácticamente nos está confirmando el cambio que está haciendo con ellos. Una pequeña llave. No, me parece que es una llave de tuercas o una llave inglesa. La verdad no tengo mucha idea. Pero también nos habla obviamente de lo que se está transformando, lo que se está arreglando, las herramientas que se están manifestando, digamos, para que ustedes puedan cumplir con lo que están destinados a hacer. Porque aquí hay una conexión que está destinada a volverse a ver. Así que algunos incluso podrían estar teniendo problemas mecánicos del auto, etc. Si tienen algún otro mensaje pueden añadírselo. Aquí está una pequeña herradura. Pueden ser caballo en el horóscopo chino, tal vez. Esa herradura obviamente nos habla de muchísima, muchísima buena suerte también. Algunos simplemente les puede gustar montar a caballo. Y aquí está por último una pequeña mariposa. Que nos habla obviamente de transformación. Scorpio, tú siendo el arcano, tú siendo mejor dicho el signo que representa al arcano mayor de la muerte, tiene muchísimo sentido. Recuerden que el ver mariposas nos hablan de intervención divina. Nos hablan de... Es prácticamente una señal que nos está diciendo que hay algo que está a punto de aparecer o de manifestarse en nuestra vida. Que está ya evolucionado. Así que Scorpio, espero de verdad de todo corazón que te haya gustado la lectura. Si les gustó denle like. Suscríbanse al canal para que así nos ayuden también a crecer. Compartan el video con otras personas para que puedan tener este mensaje también. Recuerden por favor que no tengo Facebook. Y también por último Scorpio, esta semana no voy a estar haciendo lecturas privadas. Pero cuando vuelva a abrir los cupos de todas maneras se los voy a dejar saber. Prácticamente es por lo del viaje. Así que me voy a tomar unos días libres para poder arreglar todo esto. Así que Scorpio, de verdad mil gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de los que se conectaron también al chat en vivo. Mil gracias por todo el apoyo, de verdad no tengo palabras para agradecerles a cada uno. Y espero de verdad que también les vaya muy bien durante el resto del año en general. Yo sé que estas dos últimas semanas han sido bastante difíciles emocionalmente, energéticamente para muchísimas personas. Sobre todo tú Scorpio siendo un signo de agua. Pero recuerden que ya está a punto de terminar Mercurio Retrogrado. Sí que va a ser bastante, bastante bueno también. Así que Scorpio, nos vemos la siguiente semana.